Pero bueno, cambiando el tema, güey. Yo te que leí algo bien chistoso, güey. Vale. Yo es que yo tengo una relación de love and hate con mi firulais. Que a veces lo quiero y a veces lo... Sí. Pero no, güey, está chido. Me cae bien hasta ahorita. No he hecho nada. No se me ha escapado el perro. El perro, perro. Todo chido, güey. Pero me salió una... Está bien chistoso, güey. De que una morra fue a rescatar un perro de un lugar. Adoptó un perro. Y le habla el perro y pues el perro, muy pendejo. Pues no hace nada. Una morra anglosagona, güey. Una white girl. Entonces le hablaba en inglés y le decía sit, sit. Y no, pues no es perro bien pendejo. No entendía. Y los he dado cuenta que venía de una familia que hablaba español. Entonces le empezó a hablar en español al perro. Y el perro sí entendía, güey. Sí, en español. Y en el video, güey, me estaba cagando la risa, güey, donde le decía al perro siéntate. O sea, hasta con un asiento y el perro bien... Sí, bien obediente. Bien obediente, güey. Pero le decía sit, sit, un perro bien pendejo, güey. ¿Y tú crees que que los perros sí entiendan, güey, o tengan alguna habilidad de entender lenguaje, güey? ¿O simplemente es el sonido, güey? Pues yo creo que sí se han de aprender unas dos que tres palabrillas, ¿no, güey? Yeah. ¿Tú crees que ladra en español el güey? No mames. Ahora, ¿entre ellos, güey? Entre ellos. O sea, ¿tú crees que un perro... Si tú agarras un perro de México y luego lo pones un perro de Canadá y los juntas, ¿tú crees que se entiendan, güey? Yo creo que no tienen la capacidad de comunicarse entre ellos, ¿no, güey? ¿Cómo no? Tienen que comunicarse. O sea, a lo mejor entre su... ¿Cómo se llama? ¿Su raza? Entre su raza, pues. Bueno, y que sean dos de la misma raza, güey. Dos pinches chihuahueños. O sea, lo que sea, güey. Pero de la misma raza, pero de diferente lugar del mundo, güey. ¿Tú crees que se entiendan, güey? ¿Entre ellos? Yo creo que sí, ¿no? ¿No crees? Pues sí, porque... Pues me imagino que es como... Ellos en su ADN tienen sus... Cada vez que nacen se les transmite su... ¿Pero no crees que ladran en español y el otro ladra en canadiense? No creo que tengan la capacidad de aprenderse diferentes lenguas. ¿Por qué no, güey? Porque un ladrido en Canadá y un ladrido en México suena exactamente igual, güey. Ah, pues ahí te va. En ballenas. En delfines. Ah, delfines sí te creo. Delfines han... Han, este... Comparado los... Los callings. Ajá. De delfines de diferentes regiones. Y son muy distintas, güey. Sí, puede ser. Tan distintas que se puede considerar que son lenguajes, güey. Aunque todas son delfines, güey. Y creo que ese fenómeno también en... Bueno, las ballenas, delfines y... Y las orcas, güey. Sí. Sí, puede ser. Porque ellos son más inteligentes, güey. Pero los perros también. Ah, como un delfín, no, güey. ¿No? Nada. ¿Tú crees que el delfín es igual de inteligente que los humanos? Eh, no creo que igual, pero sí tiene más capacidad que un... que un perro, güey. Ah, ya. Sí. Eh, I don't know. Pero... Se me hace... Cabrón, güey. Pero bueno. ¿Te gustaban los Ghostbusters, güey? ¿Los cazafantasmas? Sí, muy... Eh, gente que... Acabo de ver la movie esa de Afterlife. ¿La nueva? Ah, pues no la cuentes, güey. No, no, no la cuento, güey. Pero... No mames, güey. Pura nostalgia, güey. Nostalgia al mil, güey. Ah, ¿neta, güey? Sí, güey. Esa está... No me esperaba tanto después de haber visto la de Ghostbusters, la de las morras, güey. Ajá. ¿Qué fue? Pinche desastre, sí, güey. Entonces, este... Ahí, güey, no, güey. Un pinche nostalgia chingón. La hicieron bien, en mi opinión. La hicieron muy bien, güey. Te recomiendo. Esa y la de Spider-Man, güey. ¿Ya viste la de Spider-Man? Ah, sí, está chingón, güey. ¿Ya la viste? Ya la vi. Ah, está con madres, güey. Está, está... Esa sí está con madres. Esto también nostalgia, güey. Me sentí... Cuando vi al... Al Toby y... Y yo... Ay, güey. Hasta lloré poquito, güey. Pero yo me acuerdo, güey, de morrillo haber visto la... La original, güey. Pues sí, güey. ¿Crees que... ¿Crees que haya sido planeado? ¿Cómo planeado, güey? Pues sí. No, sí, pero me refiero a... O sea... Que... Tener diferentes... Actores... Haciendo el personaje y al final juntarlos. Oh, eso no, no creo. No creo. No, no. Sí sabe la historia, ¿no? De cómo está ese pedo de los... De las movies, ¿no? ¿De Marvel? Yeah. A ver, cuenta. Este, Marvel en los noventas se iba a ir a la quiebra. Sí. Estaba por quiebrar. Entonces, pues, se les ocurrió la brillante idea de venderle los derechos a hacer movies en vivo, live-action movies, este, a diferentes estudios. Entonces, este, como Fox agarró los X-Men, agarró otras propiedades. Este, Universal agarró, este, el Hulk. Y, creo que es ese güey nomás. Y luego Sony agarró Spider-Man. Ok. Entonces, este... Pero tenían una cláusula. Todos tenían una cláusula. La de Spider-Man es de que a huevo tenían que hacer una película cada... Creo que nueve años. o cinco. Creo que son cinco. Cinco o nueve años tenías que hacer a huevo una película usando el personaje. Si no, automáticamente se regresaban los derechos a Marvel. Sí. Entonces, en ese tiempo Marvel Studios no existía. No. Entonces, este, ya empezaron con ese pedo y ya se vieron con este dilema de que no, ya no pueden usar los... los... Los personajes. Los personajes. Y ahora, este, Sony, este, de que hizo el primer Spider-Man que le pegó todo bien. Entonces, se iba... Necesitaban seguir haciendo películas de Spider-Man si no se le regresaban los derechos a Marvel. Entonces, por eso hicieron la segunda serie. Pero hicieron la tres. Y luego... Las tres, este, y luego... Y iban a hacer una cuarta, güey, con Tobey Maguire. Ajá. Pero no sé qué pedo estuvo. No sé qué pedo hubo que la cancelaron y decidieron hacer la nueva con este otro güey. Y este güey nomás hicieron dos y la tercera la cancelaron porque la segunda no pegó, no pegó tanto. Este, toda la vez que vieron que nomás la están cagando, que no pueden, no pueden con Spider-Man y... y hablaron y dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un... un este... un dio. O sea, un este... Sony tiene los derechos pero le permitió que... que participe con los Avengers y todo eso. Este... y el... y el dio es de que Sony agarra todo, güey, todo el dinero, güey. Y... y Marvel lo único que agarra es mercancía, güey. Ah, sí. Ajá, sí, sí. Pero pues yo creo que fue un buen... un buen movimiento, güey, porque este Spider-Man está chido, güey. No es que la nostalgia del otro. Esta... esta ha sido la única película que me ha gustado de Tom Holland. ¿Oh, sí? Como que ahorita ya... como que ya él agarró al personaje. Al principio se me hacía... Pues lo que pasa es que eso... eso es el personaje, güey. Si lees las historietas, güey, el personaje es más parecido a Tom Holland. El... Bueno, es que el personaje era... era un chavito, güey, pero... el personaje de Tom Holland se contradecía mucho porque... se supone que el Spider-Man es un güey que tiene un IQ muy alto, güey. Ya. Entonces... cuando tienes un IQ muy alto no te puedes comportar como un niño pendejo como Tom Holland en la primera película, güey. Ya. Que era como un niño, güey. Right, right, right. ¿Sí me entiendes? Right, right. O sea, no puedes ser tan brillante y tan pendejo al mismo tiempo, güey. Sí, sí, claro. Claro, claro, claro. No, sí, y le cambiaron mucho ahí también cuando meter a Tony... Ajá, porque el que... el que se me hace que mejor lo hizo es... Tobey Maguire. Oh, yeah. Que se veía... Se veía bien pendejo. Ajá, pero se veía super nerd. No, super nerd, pero bien inteligente, güey. Ya, ya, ya. Sí, pero ese güey tenía veintitantos años, güey. Cuando todos... Si te fijas que todos en high school ya están bien viejos, güey, y todo. Sí, sí, sí. Y sí viste esa anécdota de que la protagonista que él hizo de Mary Jane, que estaba envidiosa porque a Tobey Maguire le dieron cuántos... quién sabe cuántos millones y ella nomás... bien poquillo. Ah, ¿verdad? Sí, güey. Estaba leyendo eso y en los comentarios dice... Pues obvio, güey, pues la pinche pelicona no se llamaba Las Aventuras de Mary Jane. Y no sé de dónde salió este meme de que no digas mamadas, Mary Jane. No sé... No sé de dónde salió eso, pero... Sí, güey. No, pues qué chido, güey. Deberíamos de ver movies, güey, y hacer este... Reviews, güey. ¿Reviews? Sí, con madres, güey. Sí. No, pues obres, güey. Ya tenemos que... Una horita. Así que... Nos despedimos, güey. ¿Alguna otra cosa que quieras decir, güey? ¿Qué pedo? ¿Quieras confesar tu amor para alguien? Este... No. Todavía no. No, todavía no. Árale. No, pues chido. Chido, muchas gracias por su sintonía. Este, nos vemos la otra semana. Este... Y este... Salven al perro. Al humano. Ah, pues ¿sabes cuál película debíamos de ver? Esta de... Ya sé cuál vas a decir. Leonardo DiCaprio. Don't look up. Ya sé, ya sé. Porque... Esta se ve perrona. Creo que es una crítica, ¿no? A... A lo que está pasando ahorita, ¿no? Ajá. Sí, sí, man. No, pues obres, güey. Chido. ¿Sale? Órale. Órale. Bye. Bye, banda. ¿Qué?